Hola que tal amigos, aquí Rafa Guarneros y bienvenidos a este viernes de Conoce tu pedalera, en este caso la pedalera Nux MG30 y como lo viste en el título va a ser la parte número 1 de todos los amplificadores que trae la pedalera, en realidad son 35 pero pues obviamente el video quedaría muy largo así que vamos a ver los primeros 15, así que de eso se trata este video No sin antes invitarte a que te suscribas a mi página de Patreon para que puedas dar apoyo y soporte a este canal y podamos seguir trayendo contenido que sea de tu interés, recuerda que hay clases, hay un curso de armonía, hay tablaturas en fin, un montón de cosas que estoy seguro que te van a interesar, así que puedes apoyar suscribiéndote a Patreon Recuerda que también puedes apoyar mucho este video y este canal dándole like, compartiendo, suscribiéndote, haciéndote miembro de este canal y por supuesto activando la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subimos videos aquí Y bueno, sin más preámbulo, vamos a escuchar el primero, voy a abrir aquí el programa, el Kicktone, que ya lo tenemos aquí y lo primero que tenemos es un Just Clean 120, que es la emulación de un Roland, lo tenemos así por default Vamos a ver si cambia, ahí está Y para esto también estoy ocupando mi guitarra Ivanes S770PB, que trae las pastillas de John Petrucci Así que vamos a hacer unas pruebas y por supuesto que esto va a cambiar dependiendo la guitarra con la cual tú estés sonando esta pedalera Entonces, el primer amplificador suena así, todo sin moverle, de fábrica Suena muy bajito, entonces vamos a subirla al master Vamos a cambiar de pastilla Es un Just Clean, entonces es súper, súper limpio Vamos a tener diferentes modalidades Suena bien para canales limpios, ¿ok? Vámonos con el siguiente que es un Deluxe Reverb, que es la emulación de un Fender Vamos a escucharlo Todo es de fábrica, no le estoy moviendo al impulso ni nada Aquí cruje un poco, entonces recuerden que aquí el Vias es como la emulación del Bulbo, vean cómo se pone en rojito Yo aquí me gusta ponerlo hasta abajo y subir un poco el level Un tip que les doy es, pueden bajar el master, porque el master también, como estamos emulando los amplificadores a Bulbos Si tienden a crujir un poquito, entonces el level lo pueden subir Y escuchen, tenemos Ya no como anteriormente, que si le suben al gain Y golpean fuerte Repito, eso va a cambiar dependiendo de la guitarra que estés ocupando y la ecualización que estés buscando, ¿no? Luego el número 3 es un Bass Met ¿Bass qué decía? Bass Met Que es como un Bass Met de Defender, ¿no? Este suena interesante Ok, aquí podemos bajar un poco el Vias Esto es porque yo lo hago de esa manera, a mí me gusta como suena así Entonces, es una configuración que he estado encontrando ¿Ven? Le bajo un poco los Bulbos Subo el Gain, bajo el Master y el Level prácticamente, que es el Power Amp Queda bastante y bastante bien Vamos con el número 4 que dice Tweedie, que también es un Fender Que es como de la familia estos de los Batemen Pero vean, tiene solamente 3 potenciómetros y suena de esta manera Ahora aquí el tono, si se dan cuenta lo voy a bajar Escucha muy grave Más bien, se me figura que es como un corte ahí de frecuencias Entonces, lo mismo, miren, puedo bajar el Master, subir el Gain Subir el Power Amp Ahora, va de menos a más Son amplificadores que no tienen tanta ganancia Y que si la tienen, dan una sensación más como de romper el ampli Como le suelen llamar Entonces, por ejemplo, dependiendo de la ecualización que ustedes pongan Van a lograr un sonido Ahí suena bien Vamos con el número 5 que es un Twin Reverb de la marca igual Fender Vamos a escucharlo Este se escucha más grande que el anterior Pero lo mismo, podemos tener bastante Gain A mí en lo particular no me gustan porque siento que quedan como muy chillones Estos amplificadores Me gusta más utilizarlos con poca ganancia Y que ligeramente pueda crujir un poco el ampli Pero realmente es muy poco Ahí queda bien Y realmente estoy rasgando fuerte Si yo rasgue un poco más suave Podemos todavía bajar un poco el Gain Pero siento que aquí pierde un poco la definición Repito, entonces ya cada quien va a jugar con la ecualización Ok, vamos con el que sigue Que es el número 5 Que es un Hi-Wire No sé cómo se pronuncia Que es la emulación de un He-Watt Si no mal recuerdo Porque se asemeja Luego se ve Para los que conocen un poquito de amplis Lo van a identificar luego Es también lo particular No me gusta tanto Como que no tiene cuerpo Y ya empieza a tener más saturación Puedo bajar aquí un poco En fin, las posibilidades son un montón Que pueden utilizar con estos amplificadores Ahí siento que queda bien Entonces, ahora sí El Power Am Digamos que es como el level general Ya al final de la cadena Los impulsos los estoy ocupando de fábrica Si dan cuenta no me meto ahí Para que no esté cambiando el sonido Luego tenemos un Cali Crush Que es como por el logotipo Es de la marca Mesa Boogie De los Dual Rectifier Todos estos Suena bien Ya tiene bastante ganancia Pero de repente siento que está como muy Tiene esa frecuencia Como de mosquito Que no me gusta mucho Vamos a quitarle aquí Vamos a treparle el Gain Se dan cuenta Ahí ya tenemos muchísimo más cuerpo Podemos saturar un poco el bulbo Queda bastante interesante Obviamente también va a cambiar Si nosotros movemos un poco el micrófono Vean Medio borde en el centro Entonces queda Las poselas son un montón Continuamos Vamos en el número 8 Que son Es el Class A15 Que es un box Estos también están interesantes Porque no traen tantas cosas A mí me gusta que esté así Porque no Tengo tantas opciones para mover Y tengo que conseguir un tono Que me agrade Con esta configuración Entonces de fábrica Suena de esta manera Si le sube el Gain Ahora actúa mucho De hecho si lo pones a tope Escucha como Como que llega un tope Y se comprime y se baja Y empieza como a ganar El sonido Soy como Entonces Obviamente eso no hay que ponerlo Al menos no el Master Porque si quiero todo el Gain Lo puedo poner al Gain Y le subo desde acá Desde el Power Ampli Ahora si quiero Poca ganancia Puedo subir al Master Y de cierta manera Podemos decir que el Ampli Queda totalmente limpio Entonces repito Las posibilidades son un montón Puedo tener un control Maestro bajo Alta ganancia Suena bastante bien Este me gusta Me gusta como está sonando Después tenemos Obviamente El Vox AC30 Que ya lo hemos visto Por aquí En algunos videos Y prácticamente Es lo mismo Nada más que Pues obviamente Tiene más Más esteroides Que el anterior Miren lo mismo Puedo bajar el Master Subir el Gain Subo el Level Y tengo una distorsión Bastante buena Música 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 de hecho algo que caracteriza a los box es que si tú tienes bastante gain vas a ganar muchísimo más grave y vas a tener que subir bastante el agudo si tú utilizas poco gain a un volumen muy alto vas a tener demasiado agudo mira pero si yo hago lo contrario bajo el master y le subo al gain gano más graves y pierdo agudos por eso es que hay guitarristas como brian may y todos estos guitarristas de la época utilizaban estos amplificadores pero aparte utilizaban un treble booster que es para aventar justamente los agudos hacia enfrente y no tengamos esa pérdida luego vienen los plexi que son las emulaciones de los marshall y por default suena así a mí me gusta que sea un poco más controlada la ganancia porque si no siento que queda muy como muy bofo el sonido y no no percibo bien lo que estoy tocando se dan cuenta entonces lo mismo puedo tener aquí bastante en la particular prefiero subirla desde acá y escucha cómo suena con el con el bias ese plexi 100 la verdad es que tiene un montón de ganancia quizá queda un poco agudo la verdad es que suena muy bien aparte de este impulso que le ponen de la emulación de un de una bocina greenback queda bastante bien luego tenemos el plexi 45 que es muy similar escucha pero es un poco más con ese corte de los medios este por default suena bastante bien a ese ya no le movería no le movería nada quizá repito es que esto es a gusto personal lo del power amp eso es más a porque a mí me gusta de esa manera empezar a configurar lo así siento que no no tengo esa tierra del amplificador como que pule un poco y que estoy más acostumbrado a ese tipo de efectos lo se dan cuenta si yo le subo el bias como que gana un poquito de suciedad no me gusta tanto hay gente a la que obviamente le puede gustar y vamos a ver por aquí con una single coil queda muy bien ese plexi me gusta suena chido hay otro que es de mis favoritos que ya encontré que sí me está gustando en este caso es el brit 800 también ya lo utilizamos para el sonido de walter giardino quizá habría que subir un poco más los agudos o moverle aquí un poquito más para tener otra configuración ya en estos amplificadores a partir de los marshall del box ac 30 ya tenemos distorsiones bastante bastante decente luego tenemos este de 1987 que la verdad mis respetos este no lo no había tenido oportunidad de probarlo pero escuchen ok vamos a configurarlo como a mí me gusta como había encontrado un sonido escuchen porque la verdad es que queda bastante bastante bien ok vamos a ver donde tengo vean tengo ganancia 32 maestro 81 vamos a quitar un poquito más de grave a subir los medios escucha la verdad es que suena muy muy bien queda muy bien ese amplificador la verdad es que me ha estado gustando luego tenemos ya el soldano el soldano 100 este amplificador la verdad es que no me gusta tanto es demasiado metalero para mí no he encontrado una configuración que me guste con el puro ampli escucha suena de esta manera es que está muy detrás está muy aún subiendo los medios y tratar de empujar un poco hacia enfrente del ampli aún tocando con la pastilla del puente aún poniendo el micrófono en el centro para capturar todos los agudos está muy metalero no la verdad es que no no lo encuentro a lo mejor ya no se ha visto en el poniendo un ecualizador secundario y todo pues podemos ganar un poquito ahí de algo diferente y vamos a ver el fireman que también es de mis favoritos de la nux la verdad es que hasta por default suena muy bien este ampli está súper bien definido vamos a poner más medios vamos a darle un poco más de presencia voy a bajar aquí el vías lo vamos a echar hacia enfrente vamos a poner más medios un montón, montón de galleta escucha esta onda tipo jen tipo así este metal más moderno es que tiene un montón de ganancia ni siquiera puedo o sea es que aquí ya suena bastante tiene en fin ya le dedicamos mucho tiempo vamos al último que es el dual rectifier ahí está ya lo hemos visto en otro canal perdón en otro video lo mismo lo mismo se dan cuenta si el bulbo está como muy saturado como que mete esa suciedad que a mí repito en lo particular no me gusta hay gente a la que sí le puede gustar y pues bueno va de va de cada quien lo mismo tiene un montón de ganancia estamos en el 38 y ya tiene bastante bastante gain entonces esto lo pueden controlar jugando con el gain y con el master y el level del power amp aquí tenemos un toque un poquito más a lo Andy Timmons vamos con el último ahora sí que es un Eddie Van Halen que la verdad tampoco soy muy fan de este ampli al menos no en este video porque como se dan cuenta son muchísimos muchísimos y hay que estarle escuchando y también hay que descansar los oídos porque si no después uno ya no escucha todas las frecuencias entonces por último suena así y hay que estarle y hay que estarle Quizá podemos Escuchan ese Porque tiene demasiado gain Repito, eso para mí es lo del bulbo Igual, ya saben, en la cajita de comentarios Pueden dejarlo todo lo que quieran aportar Yo me iría un poquito más A lo medioso Es que si no se Al subir a los medios y a los agudos Como que se vuelve muy metalero Me figura como Y no soy muy fan Me gusta que esté un poco más cerrado el sonido De hecho, se oye bajito Me gusta que esté un poco más cerrado el sonido Ahí suena mejor Obviamente ya cada quien va a hacer su Su prueba Su ecualización Y va a buscar el sonido que más le guste Y pues bueno amigos Hasta aquí el video de esta semana Espero que te haya gustado Déjame en los comentarios ¿Qué te parecieron estos amplificadores? ¿Cuál fue tu favorito? ¿Con qué guitarra te gustaría que hiciéramos también otra prueba? O si prefieres que sigamos haciendo esta para la parte número 2 de este video Que sale la próxima semana Así que suscríbete si no estás suscrito Y ya sabes todo lo que quieras aportar Acerca de los amplificadores que emula esta pedalera Abajo en los comentarios puedes dejarlo Recuerda que toda la información que tengas Es bienvenida Porque mucha gente se termina de informar A través de los comentarios Entonces por favor tips, consejos En fin, experiencias Todo lo que quieras contar En la cajita de comentarios Y te agradezco si llegaste hasta aquí Al final de este video Porque es un video muy largo Y no mucha gente los llega a ver completos Entonces si llegaste hasta aquí Por favor dale like Compártelo Deja un comentario con una manita O cualquier cosa que sepamos Que llegaste hasta el final Y nos vemos la siguiente semana No te olvides de suscribirte a mi página de Patreon Para que puedas dar ayuda y soporte a este canal Y podamos seguir trayendo contenido Recuerda seguirme en todas mis redes sociales En fin, hay links de compra Aquí por aquí arribita los iré dejando Ya sabes, todas esas cosas Que ayudan a los canales aquí en YouTube Y nos vemos la siguiente semana Bye